Hablo con la prensa, fue Sofía Castro, que fue también al concierto, la estamos viendo en el Maleficio, por cierto, muy bien Sofía, muy natural, muy bien, muy buena actricita, muy bien. Bueno, el caso es que sí estuvo en el concierto y esto fue lo que dijo. Como una exclusiva para Maxine Goodside, una de las que llegó a disfrutar del primer concierto que ofrecieron Yuri y Cristian Castro en el Auditorio Nacional, fue precisamente la sobrina de Cristian, Sofía Castro. Sofía, ¿qué te pareció el show? Es lo máximo, Cristian es el mejor de todos. Pero además ellos también cantando con Yuri. Siempre, Yuri también es la mejor. Oye, ¿ya te presentó su prometida? Ya, es lo máximo. ¿Y qué te cayó bien? Súper bien. ¿Te vaya a adelantar la boda y luego tú quedes en segunda? ¿Qué tal? No, ¿verdad? Eso sí, Sofía disfrutó del show con sus amigas en primera fila, pero no sin antes ir por una buena dotación de cervecitas para cantar mejor. Para Maxine Goodside, Piqui López, papas. Bueno, pues ya dejan tomar adentro del auditorio. ¿Se acuerdan que ni una botella de agua dejaban entrar? Cuando comprabas agua te quitaban la tapa y te la tenías que tomar afuera. Y ahora ya dejan entrar con chupe. Y con papitas también. La prisa de Sofía Castro, pues está adelante, si ya llegó al concierto y demás, pues normal platicas, pues que ahí va casi casi como si le fueran jalando en el aeropuerto. Ella siempre ha sido muy tranquila, muy linda, pero Piqui le está haciendo preguntas nada incómodas, pues está bien. Ya se iba. Pues a Max, pero a poco no te dio dos minutitos. Pero mira, también que astucia de Piqui López, que se ve que se quedó hasta que se fue la última persona y agarró a esta exclusiva a Sofía Castro. Pues a ella no le costaba nada tampoco, pues para hacer tantito, pues ya estaba ahí. Pues sí.